No voy a ir a la huerta, no, no me doy el tiempo a la huerta De ver las botas, por si no, bien sucio Ay, otra bota María Dígame otra bota Ay, me he perdido, creo que en otra bota Pásame esas botas de ese vago que se veía, se fue dejando ahí bajo la cama No tengo con que irme a la huerta Pero de una, por si me hace tarde Voy a ponerme estas botas, que se ha dejado el bandido Cantos, botas, yo lo pongo así, canillón sirio ese bandido Aló, hola jefe, ¿qué tal? ¿A trabajar? Ya, pues con mucho gusto Ya voy, ya voy, entonces, ahí, ahora estoy listo Ya, ahí nos vemos A camerear, me voy a camerear Como unos bien fajaditos, con alambre, pero que la correa no me aguanta La pera, me quieren, vamos, vamos Mis botas Mis botas, ya voy Ay, es que don de la marea Peor, esa señora es gravísima Ah, pero tengo que irme a trabajar ¿Y cómo me voy a hacer la bota? Me voy a ver las botas Vamos, mi hija de colita Voy a llevarme este cabo Porque me hacía que le devuelva también el cabo Si no, me voy a derrober las botas Me voy, quizás, no recupere mis botas Si no, no pueden irme a trabajar Vamos, vamos, se van a hacer las botas María, María María, mis botas ¿Eres el bandido? Para que veniste No quiero las botas para irme a trabajar, María ¿Las botas? Mi mamá que les puse esas botas Y además le quedaba muy grande y las cortó ¿Las cortó? Ya, no importa, no importa Déjale entrar para dejarte el cabo Tú sabes cómo es, mamá No te acuerdas cómo se ahorró ese día No, yo sé cómo entro, déjame entrar Yo voy a entrar como sea Mi hija Voy a recuperar mis botas Ay, espera, mi hija María Pero viene a verte De paso dejártelo en el cabo María, ven, ven, ven Vamos a caer por aquí, bandido Ahora yo quiero hablar con ti ¿Qué hacías tú? Aquí saliendo de mi casa Haciendo daño Mi hija está saliendo No, señorita No, señorita Mi hija está sanita ¿Y tú qué hacías aquí? Vine mi señorita a ver mis botitas Mis botitas Yo esos botas Me los quiero también Y todavía escondiendo la cara Me choto y mierda Me acuchiento Acaso no te conozco Ahora sí, ¿te me casas o qué te me casas? Sí, me casas, señorita Pero devuelvo mis botas Mis botas Ah, esas son esas botas, señorita Quiero Déjenme poner mis botitas Déjenme poner mis botitas ¿Todavía no me has terminado de hablar? Arreglame, señorita ¿Cómo que arreglame? ¿Usted quiere se arreglar, ah? La familia ¿Todavía te vuelvas de mi familia? No, señorita Sí me caso Pero déjenme ir a cambiarme ¿Cambiarme? ¿Usted fuiste? La conchenta mierda Ajá Casarme yo Primero verás volar un chancho Que yo ando de gancho con tu hija ¿Qué dijiste? Pero ahora sí Te corto las botas ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? 2 ¡Gracias!